Música Zapa primero de mayo, maquinista, chorrista Zapa primero de mayo, maquinista, chorrista A la trabajadora, bendición, tamañarista A la trabajadora, bendición, tamañarista Con la taquereza, con mi, con la chorrista Fuerza, feliz Fuerza Música Zapa bonita Te llaman pistota y gaboiche, huisa, zapa bonita Y ahora estará mollo, soja, solteras, paz na gustoba Y ahora estará mollo, soja, solteras, paz na gustoba Música Tata la pipo, rebanes, hapaso, tigui, mas caspa Tata la pipo, rebanes, hapaso, tigui, mas caspa Música Manas, su tigui, mas caspa Manas, su tigui, mas caspa Y las chicas, las chicas, las bayanis Calu, yu, yacita, y pa, bendición, tamañarista Calu, yu, yacita, y pa, bendición, tamañarista Quinta botella, cerveza, tomaremos en la mesa Quinta botella, cerveza, tomaremos en la mesa ¡Fuerza!